Don Mario Antonio Riva Pérez es este ancianito de 80 años que se encuentra sentado en esta silla con un cáncer en su próstata y necesita de una mano amiga que le ayude con la compra de su medicamento y otras necesidades básicas. La crisis de mi abuelito que se llama Mario Rivas, edad de 80 años que él tiene, por el motivo que le estamos pidiendo ayuda al pueblo, es por lo que él necesita sondas, gasas, espararapos y jabón líquido para agravarle sus dos heridas que él tiene. Él tiene una sonda en cada riñón, un medicamento para la infección, amoxicilina, MK y pastilla para el dolor. Aparte de la medicina, ustedes también necesitan que los apoyen con la alimentación, porque es una alimentación especial para él. Sí, a él le damos la anchura avanzada, él se bebe un subhacito de leche, por lo cual ahora no tenemos posibilidades para comprarle su tarjeto de leche a él. Si quieren contactar a Don Mario y la habita en el barrio de Leida Delgado, contigo a las bodegas de la Alcaldía de Tipitapa, su número aparecerá en pantalla 7603507 con Flor María. Para Acción 10, Danilo Muñoz.